Wow, mira, mira, mira el calichimbe. Suave, suave, suave. Creo que esa es la temperatura perfecta. Ah, le has bajado la temperatura, ¿no? Le he bajado la temperatura. ¿Cómo están, amigos? Soy Lorenzo, más conocido como El Degucao y... El Tío Lenguado. Así es, amigos. Él es El Tío Lenguado y el día de hoy vamos a poner a prueba... Una freidora de patas que me han mandado desde Arequipa, importada, hermano. ¿Cómo te la ves? Con visa, llegó con visa. Y pasaporte. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy El Tío Lenguado. Bueno, hoy día voy a poner a prueba una freidora industrial de papas. Nunca he tenido una en mi mano, me muero de curiosidad a ver cómo funciona. Y quiero ver qué cosas puedo hacer. Pero como siempre, lo primero, las medidas de seguridad. Los ingredientes, lo clásico en una freidora, ¿qué hay, Carlichín? Las papas. Vamos a freír papa con cáscara, papa blanca. Acá tengo yuca pelada, cruda. La misma yuca pelada, cruda, pero... Congelada. Congelada. Y acá tengo la yuca sancochada, ya está cocinada. Vamos a freírla. ¿Y por qué sancochada? Para ver qué tal sale. Porque dicen que queda medio crocante, algo así, escuché, creo. Vamos a probar, pero hermano, nunca la he usado. Por eso es un pongo a prueba, ¿no? Sí, tienes razón, tío. Te ha hecho bien la vacuna. Y acá, lo que no te gusta. El fabricante me dijo que su pozo es para nueve litros. Pero hermano, la tarjeta ya no aguanta. Así que hemos comprado siete litros de aceite para probar. Porque no va a ser mucho lo que vamos a hacer. Y sal y pimienta. Pero como yo no me voy a quedar con las ganas, me voy a gastar siete litros de aceite. Mira, mira, Carlichino que tengo acá. Mira esta belleza, eh. O sea, vas a hacer chicharrón de pescado en la freidora. Sí. A ver qué tal sale. Tú dices que nadie lo ha hecho en la vida, ¿no? No sé, no tengo... No conozco. Al menos yo primera vez lo voy a usar en mi freidor a ver qué tal sale. ¿Listo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a la freidora. ¡Listo! Comenzamos. Vamos a echar el aceite. Lo vas a echar en una sola poza nomás, ¿no? Sí. Correcto. Claro, hermano. Imagínate, catorce litros. No te pases, pues. Eso llega cuando tenga mi restaurante. Mira, mira, Carlichín. Mira, 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 mira. Está nueva, pues está nueva. ¿Aguantaré el balón? Ojalá. Ojalá no se caber gas, porque está caro. Son las 2 de la tarde. Vamos a ver cuánto se demora en calentar. Mientras va calentando, vamos cortando las papas. 15 minutos. A ver, vamos a ver qué tal está. Vamos a meterle a poco porque hay un montón de pruebas. De prueba. Cuidado, ¿ah? ¡Oh! ¡Ay! ¡Suave, suave, suave! ¡Oh! Amigos, por eso se llama Pongo Prueba. ¡Oh! ¡Es mucho! Yo creo que es mucho aceite, papá. Sí. Vamos a ponerlo en el otro lado, ¿ah? ¿Tan rápido? A ver, vamos a probar. Mmm. Oye, esto de acá es metisaca nomás, ¿no? Lo que pasa es que estamos, estamos, estamos practicando. Amigos, como dijo mi papá, es primera vez que lo está haciendo. Es por eso que este video se llama Pongo a Prueba, ¿no? Porque lo está haciendo por primera vez. Voy a poner las yucas. Unas cuantas nomás porque... Informales, esas son las yucas crudas, ¿no? Las crudas. Sin congelar. Sin congelar. Vamos a ponerlas. Ya, parece que las yucas ya están listas, las calichinas. No, pero hay que recalcar a la gente en realidad cuánto rato ha estado. Yo creo que deberíamos tomar por reloj. Ya, segundo. Voy a darle una calentadita a las papas, para servirlas. Vamos a servir las yucas acá. Las papitas acostados. Un poquito de sal. Ya apagué la freidora. Ya, vamos a probar esto y después hacemos las otras yucas. Miren, miren, miren. La primera camada. Tapitas. Y estas son las yucas. Vamos a probarlas entre los tres. A dar nuestra opinión. Y ahí seguimos con el resto. Pero como siempre, antes de comer, agradecer al jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que nos das. Bendícelos. Trata de que todos tengan un plato de comida en su mesa. Y tú, compadre, ya no botes basura. No te pases, ya. Y a tus hijos, cinco minutos diarios. Dijitos, di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Permiso, por favor, perdón. Y gracias. Y así vamos a salir a un país mejor. Y ahora que pruebe, ale. Porque ya le encantan las papas fritas. La llorona. ¿Por qué no le dices la llorona ahorita? No, es que en vivo es muy complicado. Llora, llora. Esas son papas, ¿verdad? A ver, papas fritas, ya. La papita. Buenaza, ¿no? Buenaza y esta salsa también. Sí. Deli. Yukita. Muy buena. Las papitas. A ver, amigos. Con la salsita esta. Es tártara, ¿no? Buenaza. Está a prueba. Mmm. La salsa está buenísima. Voy a probarla sin la salsa, a ver. No está tan crocante la papa. Las papas están buenas. Están muy buenas las papas, pero creo que te falta un poco más de cancha. Pero creo que mientras más cocines, mejor te van a salir. Obviamente. Obviamente. Pero están muy buenas y se han hecho en 30 segundos. ¿Qué tal está la sártara? La sártara está muy buena. Buena. Debería hacer una receta de hacer una salsa tártara, de cómo hacer una mayonesa y demás. Estaría épico también. En el próximo. ¿Para qué filme quiere comer? Sí. La yuca. Mmm. Las yucas están buenas. Las yucas están salidas mejor que las papas. Sí. ¿Sí o no? Sí. Están muy buenas. Ahora falta probar las yucas congeladas. Y las yucas sancochadas. Y las yucas sancochadas. Y el chicharrón de pescado. Vamos a probar las yucas congeladas. Esas quiero ver yo, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿no? Sí. A ver, a zambullirla. Sí, caliente, mira. Lo que pasa es que está congelada, entonces tiene un poquito de escarcha de hielo. En verdad es la primera vez que uso nunca he usado a uno de estos equipos. Entonces parece que ha estado muy alto la intensidad del fuego. No, y está muy bien. Lo has hecho muy bien. Si algún seguidor me puede apoyar, gracias por los consejos los haré. Que te puede con consejos y también con aceite. Mira, mira, mira. Dos minutos. Estas son las yucas congeladas. Dos minutos han estado ahí. Un poquito de sal. Yucas crudas congeladas. No sé. Creo que las primeras estaban mejores, ¿eh? A ver. A ver prueben ustedes. Estas o las anteriores mejor. Las anteriores, creo. Las anteriores. Las anteriores, ¿no? Sí. Pero, ¿cuáles están malas? Están buenas. A ver yo. Ah, que también están buenas. Sí, también están buenas. No sabría. También están buenas. No sabría. Hay que probar las ya zancochadas. Mmm. Ahí quiero ver la diferencia. Pero ellas también están buenas. También están buenas. O sea, conclusión. Puedes hacerlas al instante o puedes tener tus porciones ya congeladas. Correcto. Perfecto. Buena conclusión. Y Alejandra sigue comiendo. La llorona. Vamos a poner las yukitas zancochadas. Están zancochadas pero un 70%, no están tan... A ver, la hora de la verdad. Esas no hacen tanta espuma, ¿te das cuenta? Creo que esa es la temperatura perfecta. Ah, le has bajado la temperatura, ¿no? Le he bajado la temperatura. Mira, ya estamos agarrando más... Más cancha. Más cancha. Ya tiene un color más uniforme. Parejito. Sí, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. Es la primera vez, pues, hermano. Está bien, está bien. Así como tu primera vez, ¿te acuerdas? Fue hace tanto, tío. Mira, mira, estas son las que mejor pintas tienen, Galichina. Esas son, ya las vi. Yo le tenía fe a las zancochadas. A ver. El color nomás lo dice todo. Saca tu línea. Pero es más chamba también, pues. A ver, vamos a probar. Ah, ¿las escoges? Claro. Miren la cara. Sin signo de interrogación, sin signo de interrogación. Ah, el apetito. Las mejores son estas. ¿Eh? Las mejores. Háganlo. Háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. A ver. Imagínate cuando ayuca es la libertad, la amarilla. O el ajo. Suavecito. Suavecito por adentro y colocante por afuera. Filetitos de pescado, lo que más me interesa es esto. A ver qué tal sale un chicharrón en una freidora. Si sale bien amigos, luego hacemos una receta con esto. No se preocupen. Ya, tú mismo eres todavía el honor. Despacio, nomás tiene que ser. Despacio, despacio, despacio. Déjalo, 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 es rápido Yo creo que el operador tiene que estar con sus lentes de seguridad De ley Nunca he visto, nunca he visto ninguna pollería, nada Dios se los va a poner Ya está Son pruebas, ¿no? Mira, guau Vamos a probar los chicharroncitos A ver, prueba Buenazo, ¿eh? ¿Qué salsita es esa? Es el limón, sal, ají y un poquito de canela Buenazo, ¿eh? Buenazo, ¿no? Esa salsa de limón con canela Está buenazo, ¿no? Buenazo A ver, vamos a probar, amigos Está buenazo Está bueno Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Muy bueno, está bien Muy bien, ¿eh? Pero han salido un poquito oscuros porque le eché un poquito de soya Chillao No le voy a echar soya Para hacerlos más blanquitos Pero están buenazos y se hacen rápido Buenazo, ¿eh? Están muy buenos, de verdad Muy buenos Quiero agradecer a Calignox Arequipa Una empresa peruana que apoyen peruana como yo Muy buen producto, muy buena freidora Y vamos a trabajar juntos, Julio Muchas gracias por enviarme este producto Voy a hacer otro video porque es el primero que hago Le estoy agarrando la maña como dicen Pero nada, gracias a Calignox Quieren ver sus productos, cómpranlos porque son de muy buena calidad Entren y llamen a este teléfono Gracias, Calignox Así que ya saben, amigos, este fue un video poniendo a prueba una freidora de papas Ya saben que eres el Tío Lenguazos de Jocado Síguenos en Instagram, en todas nuestras redes de YouTube y Facebook Porque estamos activos Vamos el chicharrón Vamos el chicharrón en una freidora de papas Bueno, va a hacer el video Yo voy a hacer el video Así que amigos, no nos vemos Chau 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 ¡Bum! Cuidado con la vacuna ¡Ah! ¡Yo me vacunaba! Dpi, chao! Dpi, chao Dpi, chao Dpi, chao Dpi, chao ¡Gracias!